Música Vamos a cogerlo de esta manera Vamos a sacarlo Y muy importante saber que el rosa está detrás Y que el amarillo está aquí Y recordamos que el primero, este de abajo Este amarillo que viene aquí Era el primero que era mitad amarillo y mitad rosa Y vamos a empezar a apretar a partir de ahí Vamos a empezar a apretar el amarillo que es el que tenemos menos color Entonces recordamos que aquí está la mitad de amarillo y la mitad de rosa Entonces para tirar vamos a empezar a tirar así Este, recordáis que es el que sube por aquí ¿Vale? Así Tiramos y lo apretamos Este viene por aquí Con lo cual tiramos en el segundo ¿Vale? Así Este es el que sube y es este Luego todo está en no perder el hilo Nunca mejor dicho ¿Vale? Este sube que es este Y baja y estamos en el tercero ¿Vale? Y este sube que es este ¿Vale? El que baja es este Es el cuarto ¿Vale? Y el que sube por aquí Es este ¿Vale? El que baja es este El que sube es el último ¿Vale? Es el último Que es el que baja por aquí Y ya lo tenemos El amarillo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya está apretado ¿Vale? El lado amarillo Ya está apretado El rosa está casi Recordemos Cuando lo hemos sacado Estamos en esta posición El amarillo A la izquierda abajo Y el rosa Arriba ¿Vale? Recogerlo siempre así Para recordar ¿Vale? Muy importante Entonces Recordemos Que este amarillo Era el que tenía Amarillo Y a partir de aquí Era el rosa Entonces como hemos tirado Del amarillo Ahora vamos a tirar Del rosa ¿Vale? Tiramos este Que es el que está Medio amarillo Medio rosa ¿Vale? Entonces este Da la vuelta Y sale aquí ¿Vale? Y este Es el número dos De aquí ¿Vale? Este número dos Es el que viene Por aquí Y este es el número tres De aquí ¿Vale? Que viene Y es el número tres De aquí Y ahora aquí Es el número cuatro ¿Vale? Que forzosamente Aquí es el número cuatro Y aquí llegamos Al número cinco ¿Vale? Queda la vuelta Y le damos aquí El número cinco Y luego Recordar ¿Vale? Recordar Estamos así El amarillo A la izquierda Y el rosa arriba ¿Vale? Recordar Que cuando hemos llegado aquí Nos hemos metido Este lo hemos metido Por aquí ¿Vale? Hacia el fondo Con lo cual Ahora Es Este Hay que recortar Los pasos Que hemos hecho Al principio Es este ¿Vale? Y ahora Lo mismo Hemos hecho así Con lo cual Ahora Vamos tirando Así Vamos tirando Este Es este de aquí ¿Vale? Y es este de aquí El tercero El cuarto Y el quinto Lo hemos llegado Al último Que tiramos Por aquí ¿Vale? Y ya Está prácticamente Terminada Esta bolita ¿Vale? Prácticamente Terminada Ahora ¿Cómo hacer El resto El resto Para llegar Al llavero Lo ideal Es Pasar Este trozo De cuerda Pasarlo Por debajo ¿Vale? Para que salga Aquí Y así Salen los dos Del mismo ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil Vamos a levantar Un poco A ver Vamos a A tener Lo ideal Sería Poder pasar La rosa Al amarillo ¿Vale? Entonces Vamos a hacer así Y el reto Nos va a servir Vamos a pasar El amarillo Mejor Tenemos más De amarillo ¿Vale? Entonces Aquí Vamos a levantar Un poco ¿Vale? Aflojar Un poco Y vamos a meter El rete Para sacarlo Por aquí Ya casi Hemos llegado Y ahora Vamos a pasarlo Debajo de este Para sacarlo Vamos a aflojar Un poco Y el rete Que nos sirve De aguja Y lo metemos Y aquí está Tiramos Y ya lo tenemos ¿Vale? Y así tenemos Los dos Que salen en el mismo En el mismo sitio ¿Vale? Luego Podéis apretarlo un poquito Y ya tenemos Nuestro llavero Casi acabado Ahora Hay varias formas Para hacer esto O lo dejáis Así Simplemente O Podéis ¿Vale? Esta parte Esta parte Que es el rosa Que es el más pequeño Podemos sujetarlo Así ¿Vale? Lo sujetamos Así ¿Vale? Ponemos la mitad La mitad ¿Vale? Y con el amarillo Cogemos Y hacemos así ¿Vale? Lo pasamos Observa el visto Y hacemos lo mismo Volvemos a hacer Siempre Os pongo una cadeneta ¿Vale? Ponemos así Y luego así Y lo pasamos Por aquí ¿Vale? Y este Se saca Tiramos del rosa Y apretamos el amarillo ¿Vale? Y volvemos a empezar Lo ponemos aquí Sujetamos con el dedo pequeño ¿Vale? Y así Y apretamos otra vez Volvemos a empezar Y apretamos Y apretamos Y apretamos Y seguimos Y seguimos Lo mismo ¿Vale? Si no lo habéis pillado Si no lo veis bien No pasa nada Ponéis el vídeo otra vez Hacéis pausa Y vais adelantando Poco a poco Es lo que he hecho yo Para aprender a hacerlo ¿Vale? Con un vídeo Que no comprendía Lo que decían Porque era en inglés Pero lo he ido poniendo Y poniendo Haciendo pausa Y poniendo una y otra vez He conseguido saber Cómo sea ¿Vale? Bueno, esto me lo he inventado yo La cadeneta esta Me lo he inventado yo Porque Es más simple Que Otras cosas Pero para hacer esto Lo he hecho así ¿Vale? Si no comprendéis Ponéis el vídeo otra vez Vais parando Para ver paso por paso ¿Vale? Y seguimos con la cadeneta Así hasta el final ¿Vale? Y apretáis Y veréis Que a fuerza de hacer eso Luego ¿Veis? La cadeneta va dando vueltas Y queda bonito Bueno Ya tenemos Nuestro llavero casi acabado Ah Así que vamos a terminarlo Bien Aquí veis Tiramos un poco Vamos a sacar El trocito de antes Tiramos Esta es lo que queremos Entonces ahora Vamos a cortar aquí Cortamos Quemamos Y Y se queda ahí dentro ¿Vale? Y ya Se queda ahí Y en este Vamos a proceder igual Vamos a cortar A mí me gusta siempre cortar El trocito blanco dentro Y con el encendedor Y ahora esto Tengo que parar Que así Lo que más Y con el encendedor Se queda pegado Se queda pegado Gracias por haberme visto Gracias por haberme visto Adiós Gracias por haberme visto Y ya Y ya Y ya Y ya